Continuamos con la asombrosa historia de un niño que asegura recordar su vida pasada hace más de seis décadas y lo hace con lujo de detalle, miren. Quizá el pequeño Ryan de 10 años tiene una imaginación sobrenatural, o quizá podría ser la reencarnación de un hombre que falleció en 1963. Era espantoso porque él no podía dormir en la noche, se despertaba gritando y llorando. Una noche me dijo, mamá, tengo algo que decirte, creo que yo solía ser alguien más. Me dijo todas esas historias que vivía en Hollywood. Su madre trató de mantener el secreto incluso ante su padre, porque le aterraba que lo juzgaran como un niño fuera de sí. Ella estaba ojeando un libro y cuando le dio vuelta la hoja, vi la foto blanco y negro y le dije, este soy yo. La fotografía pertenece a la película Noche tras Noche. El sujeto que Ryan señaló como su antecesor era un extra de cine que participó en dos escenas sin diálogo. Tú crees que el niño está jugando solo, pero no juegan solos. Hay almas que juegan con él y hay almas que ellos dejaron que te vienen a cuidar. El doctor Tucker, especialista en psicología infantil de la Universidad de Virginia, tiene registrados 2,500 casos de niños que serían fruto de una reencarnación. Entre ellos se encuentra Ryan. El niño dice que bailó en Broadway, que fue a Hollywood y que después trabajó en una agencia, que viajó por el mundo en cruceros grandes, lo cual se me hace imposible para un extra de Hollywood sin diálogos. También Ryan recordó que tenía dos hermanas, que se casó cinco veces y que tenía antojos de True A, un refresco de naranja descontinuado hace más de 50 años. Es posible ir hacia atrás en el tiempo y confirmar, como en el caso de Ryan, qué ha sucedido y cómo fue la historia, quiénes eran, cuántos hijos tuvieron, qué sucedió en sus vidas. Y fue gracias a un archivista de Hollywood que se logró identificar al hombre de la fotografía. Se llamaba Marty Martin y tal como lo afirmaba Ryan, se trataba de un poderoso agente de Hollywood que bailó en Broadway, viajó por el mundo y según las hijas de Martin, su papá tenía una fijación por el refresco de naranja. Y fíjate, Mara Celeste, que uno de los 55 datos que dio el menor sobre su pasado estaba aparentemente equivocado. El acta de defunción decía que murió a los 51 años, pero al investigarse percataron que el menor estaba en lo correcto, ya que Martin murió a los 61 años. Este es el reporte, soy Jorge Miramontes. Regresamos al estudio. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.